El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EEPCO canceló definitivamente las candidaturas de 17 aspirantes a presidentes municipales que fingieron ser transgénero. El acuerdo se tomó por decisión del Consejo General del EEPCO, tras considerar fraudulento el procedimiento realizado por los candidatos y partidos políticos postulantes. Los 17 aspirantes a candidatos a concejales de los ayuntamientos han resultado responsables, por lo tanto, se propone cancelar de forma definitiva el registro de las candidaturas en este proceso electoral ordinario 2017 a 2018, confirman, según la autoridad electoral, tras la cancelación de las candidaturas, los partidos políticos ya no podrán sustituir a sus candidatos. También se aprobaron sanciones para los partidos y coaliciones postulantes. En el caso del partido Movimiento Ciudadano, que postuló a 14 falsos transgénero, y del partido Nueva Alianza, que postuló a 3, el Instituto Electoral acordó suspenderles el financiamiento público durante 18 meses. Las sanciones impuestas a los partidos infractores serán efectivas a partir del mes siguiente. Aquel al que la presente resolución haya causado Estado y los recursos obtenidos de las sanciones impuestas de esta resolución, serán destinadas al Consejo Oaxaqueño de Ciencia y, en el caso de los partidos Revolucionario Institucional y Partido Verde, que postularon a los falsos transgénero en coalición con Nueva Alianza, y de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que lo hicieron con Movimiento Ciudadano, únicamente se hicieron acreedores a una amonestación pública. Con información de Jorge Morales Ye.